hola hola que tal bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de este avance informativo sobre la siguiente propiedad que te vamos a presentar ha llegado la hora ha llegado el momento de que compres tu terreno en el campo para hacer tu casa de campo o villa para disfrutar junto a los tuyos así es que en las próximas horas estaremos dando más detalles sobre este terreno a bordo de carretera en una zona muy bonita así que mantén la sintonía y si no te has suscrito a nuestro canal suscríbete activa la campanita de notificaciones para que te estén llegando las informaciones y los que vamos subiendo a nuestro canal así que mantén la sintonía porque dentro de unas horas te diremos más